Corazón, piensa que las cosas que hay en el amor no siempre te hablan de felicidad Muchacha de ojos tristes, ya deja de llorar y trata de olvidar Aquel que te hizo mal, y sabrás que mañana, no volverás a amar Y sabrás que el pasado, ya no te hará llorar Hay muchas sonrisas, canciones e ilusiones Pero también existe el adiós Ese adiós que ahora, a ti te hace llorar Porque hablas con sinceridad Muchacha de ojos tristes, ya deja de llorar Y trata de olvidar, aquel que te hizo mal Y sabrás que mañana, tú volverás a amar Y sabrás que el pasado, ya no te hará llorar Muchacha de ojos tristes, ya deja de llorar Gracias, gracias, muchas gracias, esperamos que les haya gustado Cuidado